¿Qué es movilidad urbana? Para entender qué es movilidad urbana, una de las primeras formas de verlo en realidad es ver qué no es o a qué no se limita. Claramente, en principio, una primera definición hace pensar en movilidad urbana como el desplazamiento entre un punto y otro de la ciudad. Pero no se puede entender movilidad urbana sin una necesidad satisfacer. Eso es lo que nosotros definimos como movilidad urbana que va mucho más allá de un viaje o un desplazamiento y es todo un sistema de también satisfacción de necesidades. La movilidad urbana es un conjunto de acciones que conllevan la necesidad de definir políticas alrededor de aspectos asociados a infraestructura, aspectos asociados a gestión de tránsito, aspectos asociados a seguridad vial y en gran parte asociados a un tema de inversiones. El mayor llamado a atención que hacemos nosotros para los gobernantes en las ciudades es que no se trata simplemente de construir un metro, se trata de generar una integración de todos los diferentes modos que conforman el sistema de movilidad de una ciudad. Otro aspecto cuando hablamos de movilidad urbana no es diferente al transporte público, es el transporte particular. El transporte particular, el vehículo y la moto. Ahí tenemos dos grandes inquietudes que las hemos promovido a nivel de algunas ciudades y es la posibilidad de generar infraestructura para vehículos particulares, lo que se denomina las autopistas urbanas. Los retos que tienen las ciudades de América Latina con respecto a seguridad vial son muy grandes. Es un tema muy crítico que todavía hay muchas ciudades que no se han dado cuenta de lo importante que es. Las víctimas, tanto fatales como quienes quedan discapacitados por accidentes de tránsito, es un problema muy grande de la sociedad actual y que hay algunas ciudades que todavía no lo han identificado bien. El reto es lograr que haya una movilidad segura. Los retos principales para la región de América Latina, en primer lugar, es mejorar la institucionalidad. Poder conformar agencias que lideren este tema en cada uno de los países y que gestionen la seguridad vial en base a resultados, con datos creíbles que monitoreen y evalúen las diferentes intervenciones y estrategias y políticas que se van desarrollando, retroalimentando la planificación en base a esa gestión de datos, a ese monitoreo y evaluación permanente, para poder obtener los resultados que se esperan, en particular en el contexto de la década de acción que ha declarado Naciones Unidas, a través de la cual los países de todo el mundo han asumido el compromiso de reducir en un 50% la siniestralidad en seguridad vial entre el 2011 y el 2020.